A nivel nacional, ATE se adhiere a lo que es el paro, ATE en general, junto con la 2CTA, y los compañeros también de la CGT que se suman a la marcha y al paro. Nosotros, la sesión A de Concordia, como posiblemente en la provincia, hay paro sin concurrencia y con concurrencia. Aquellos compañeros que quieran hacer asamblea en los lugares de trabajo, muchos de los compañeros tienen miedo por los descuentos, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido, que ahora se lo dimos a los abogados, el tema de que le hicieron descuento a todos los compañeros de la CAFE. Y bueno, estamos viendo eso también, o sea que aparte de hacer paro, nos quieren descontar, aparte de los sueldos que son magros, nosotros, honesto, hemos ido siempre al paro y vamos a estar... Y bueno, acá en la sede de ATE, a pedido de muchos compañeros, vamos a hacer una conferencia junto con los movimientos sociales, para ver la problemática que hay en la ciudad de Concordia, que todos se habrán dado cuenta ahora, que de un 50% que teníamos de pobreza pasó a ser un 67%. Entonces, con este gobierno ha subido la pobreza en la ciudad de Concordia un 17% y que por ahí hay muchos que no la ven o no la quieren ver la magnitud de los pobres que hay en la ciudad de Concordia. Nosotros decimos que garantizamos las guardias, o sea, en realidad las guardias las tienen que garantizar cada director. Nosotros lo que le decimos a los compañeros es que si le toca hacer la guardia como sea un sábado o un domingo, que las guardias se cumplan. O sea, se garantizan las guardias como lo hemos hecho toda la vida o todas las veces que hemos tenido movilizaciones, nunca hemos dejado sin que existan, sin que estén presentes las guardias.